Hola a todos, soy Seila García, Miss Angel Model Internacional 2020 y hoy os vengo a hablar sobre mi experiencia en el certamen. No me arrepiento para nada de poder haber vivido esta experiencia ya que gracias a ella he tenido uno de los mejores momentos de mi vida y lo voy a recordar siempre. Bueno, algún truco de pasarela, lo básico sería tener la cabeza recta, la mirada focalizada al frente con la espalda y el abdomen recto, unos pasos que sean firmes e idénticos, con idénticos me refiero a que tengan la misma intensidad, intentar ir acompañada al ritmo de la música. Pero yo creo que lo más importante a la hora de desfilar es la seguridad de uno mismo, intentar transmitir esa seguridad al público. Se nota mucho cuando una persona es segura de sí misma y cuando no lo es. Creo que es una buena pregunta porque me sería imposible describirla con una sola palabra ya que sientes tantas cosas diferentes, desde ilusión, emoción, alegría, asombro, felicidad, incluso tristeza, ¿no? De saber que va a acabar, que va a acabar y va a ser un recuerdo más. Fue un momento maravilloso y súper mágico, que repetiría mil veces. La verdad es que hicimos muchas cosas, desde clase de oratoria que nos sirvió para hacer entrevistas, también como sesiones, anuncios, que nos sirvió para coger confianza con la cámara, clases de baile, de pasarela, cómo manejar las redes sociales y sobre todo hicimos un hecho social que fue donar nuestra ropa a Caritas. Como consejo, os diría que disfrutéis, disfrutéis al máximo de cada momento, de cada experiencia, que os equivoquéis y aprendáis, porque aprenderéis el doble, sobre todo que os aconsejéis y os ayudéis entre vosotras, porque aparte de ser competencia, también sois compañeras durante todo este tiempo y sobre todo que si este es vuestro sueño realmente, ser modelo, que lo persigáis, que no todo es ganar. Así que os deseo muchísima suerte y nos vemos el día de la gala. Un besito.